Bien, les voy a presentar algunos de nuestros amigos papagayos de aquí de hoy. Bien, aquí tenemos a Stevie, Stevie es un papagayo de la especie Ara Ragauna y le predomina sus colores azules y amarillos. Aquí tenemos a Ana, hola Ana, ella habla mucho, es de las que más habla, pero como antes hemos dicho, cuando quiere. Y Ana, ¿me vas a decir algo? No. Ana es un Ara Macao, que no sé si sabéis, pero los Ara Macao están en peligro de extinción y nosotros aquí en Mondomar tenemos alguno que otro, ¿verdad? ¿Te dices hola Ana? Sí, hola, hola. Bueno, aquí tenemos a Peseta, Peseta también es un Ara Macao, y a su mejor amigo Rambo, ¿a que sí? Rambo es un Ara Militario y a él le predomina el más el verde, el color verde. ¿Qué? Señorita, bueno, aquí tenemos a Nala, nuestra pequeña Nala, que Nala es un híbrido, no sé si sabéis qué híbrido, es un cruce entre dos especies, en este caso entre una cloróptera, que ahora menos una de aquí ni una, y un Macao como Ana y Peseta, y ha salido eso, Nala. Se parecen mucho, pero son distintas las riendas de la cara, de un Macao. Y bien, aquí tenemos a otro, a Ara, a la una, que es Ariel. ¿Eh, señorita? Ella tiene tres hermanos, ellos son triñitos, Ariel, Elvis y Vela. Bien, loro y papagayo es exactamente lo mismo. Ellos son citátidas, que son aves de pico curvo. Yo, personalmente, creo que papagayo se los dice a los de mayor tamaño, y loro es más genérico y más genérico, pero es lo mismo. Bien, ellos son grandes imitadores, ellos son muy inteligentes, es el único animal que consigue imitar la lengua humana gracias a su lengua que les permite vocalizar, ¿verdad? Ellos no comprenden lo que dicen, simplemente repiten, sí que comprenden señales locales y físicas. Ellos dicen muchísimas, tienen un gran repertorio de la gente, aquí es Ana, pero ellos hablan en general cuando quieren, ¿verdad? Cuando se sienten tranquilos, a gusto, cómodos, después de comer, sobre todo. ¿Verdad, señorita? Y a veces te puedes llegar a divertir mucho con ellos, te dicen palabras, frases, en situaciones concretas, y ya te digo, ellos no lo entienden, pero da la casualidad que coincide y te puedes reír muchísimo con ellos, la verdad. Bien, la alimentación de los papagayos varía dependiendo si están en cautividad o en libertad. En libertad, ellos básicamente se alimentan de semillas y de frutos de los árboles, sin embargo, nosotros aquí en Mundo Mal les damos un pienso de alta calidad, el cual complementamos con una gran variedad de frutas y verduras. Y también, con frutos secos, las pipas y los cacahuetes, les encanta, es lo que más les gusta. Bien, ellos al contrario que nosotros, son animales que engordan en verano y adelgazan en invierno. Por eso les damos más comida en invierno para que su calor corporal sea mayor. La peseta es uno de nuestros bebés, un papagayo en cautividad puede llegar a alcanzar los 60-70 años de vida. En libertad, se dice que no suelen alcanzar los 40-40. Aquí, debido a los cuidados especiales, ellos lo requieren muchísimo, viven un poquito más.